Por donde vayas iré, con una venda en los ojos Lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que le importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que le importa si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte